PREGUNTAS VOLÚNCAS Disculpa, ¿esperás al rápido que va de grano? Sí ¿No pasó todavía? Sí, pero cuando pasó no me quise subir Estoy tan al pedo que no me quise subir Che, ¿dónde hay hielo? En el horno, fijate, pelotudo ¿Estás embarazada? No, ¿podés creer que me picó una pija? Una cosa de loco ¿Estás durmiendo? No, si estoy practicando para cuando me muera, pelotuda Pagá la luz Llegaste No, estoy en mi casa todavía, boludo Buenas ¿Se te rompió? No, 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 el aparato estaba aburrido en casa y lo saqué a pasear ¿Te bañaste? No, estaba practicando natación en la bañadera ¿Qué te pasó? ¿Pinchaste? No, boludo, estoy recibiendo un fax Ay, no me digas que se te perdió No, si el perrito cumple 50 años, estas son las invitaciones Tomá Espero el sábado ¿Sabés cuál va a venir? A ver, tiburón asesino, totalmente Ah, ¿de qué se trata? ¿Dices? Sí, acá dice Es de un caballo que quiere aprender a tocar la trompeta Contame, ¿cómo andás? Y más o menos, me separé de mi novia Ah, ¿estás de novio? No, boludo, me separé ¿Qué haces? ¿Estás meando? No, estoy tomando agua con la chota Ah, ¿me prestás el sacapunta? ¿Para? Para borrar Hola Hola ¿Te les pan? No, si acá vendemos ropa, forra ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? No, solamente apagué el aire, la tele, la compu y todas las luces porque me hinchaban los huevos Y como en dos meses cumplo años, ya fui prendiendo las velas